Ya son las doce a ver, empieza el jangueo Para bailarme y entrearle nosotros al festejo There's something you can tell me, quiero beber ron The night never ends, y seguimos hasta que salga el sol Just say whoo, la mujer es que no, que no le hace falta un hombre para vivir feliz Just say whoo, si tu eres la que manda, y no es tan fácil que te deje seducir Tu te mentiras y no tienes que dar detalles, de lo que tu quieres hacer en la calle Si te la acusas y la vida la vacila, y en la disco se te tiran encima Two o'clock, I'm about to hit the streets up, and the strip looking like I'm about to heat up Llegó la mami que todo desespera, te deja boca abierta cuando esta nera llega Oh no, they're trying to keep up, but they're just too slow They think that I'm the one, but they just don't know I'm always ballin', I be doin' my thing, no tengo por qué hacer, no Ah, I got my money, I ain't worried about what y'all think Oh, ah, don't get it twisted, don't think I'm that type of chick No, no Just say whoo, la mujer es que no, que no le hace falta un hombre para vivir feliz Just say whoo, si tu eres la que manda, y no es tan fácil que te dejes seducir Tu te mentiras y no tienes que dar detalles, de lo que tu quieres hacer en la calle Si te la acusas y la vida la vacila, y en la disco se te tiran encima Depende con mi y tu, impresionarme a mi no, cause a mi depende en que hago lo que yo quiera If you ever want to have una mami como yo bebe No te equivoques porque ando soltera, es que esta nigga no se va con cualquiera Ah, 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 I got my money, I ain't worried about what y'all think Oh, ah, 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 don't get it twisted, don't think I'm that type of chick No, no Digan whoo, la mujer es que no, que no le hace falta un hombre para vivir feliz Digan whoo, si tu eres la que manda, y no es tan fácil que te dejes seducir Tu te mentiras y no tienes que dar detalles, de lo que tu quieres hacer en la calle Si te la acusas y la vida la vacila, y en la disco se te tiran encima De una, dos, ya ven, empieza el jangueo Para bailarle y enrearle nosotros al festejo There's something you can tell me, quiero beberron The night never ends, y seguimos hasta que salga el sol Amara, la negra, Amara Fast life in your tomba, baby Hi, my name is Saru Bataroman Thank you for checking my youtube channel I think I'm a little bit viral For more awesome video, don't forget to click subscribe Right, yeah, down below Bye, bye 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 ¡Gracias!